Por unanimidad, la comisión que investigó el caso de la legisladora Norma Vallejo, acusada de realizar cobros indebidos a sus asesores, aprobó el informe que recomienda la destitución de la asambleísta. El caso será elevado al pleno en la Asamblea en los próximos días. Tras la lectura de la documentación, la comisión de forma unánime aprobó el informe que recomienda destituir del cargo a la legisladora Norma Vallejo. La principal causa, que tras las comparecencias se ha podido comprobar que cobró de forma indebida a sus asesores, además de un supuesto tráfico de influencias. El testimonio brindado por los testigos y las evidencias físicas, inclusive aportadas, hablan precisamente de que ha violentado disposiciones expresas de la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa. Y con esto concuerda la coidearia de Norma Vallejo. Noralma Zambrano, del bloque de Alianza País, asegura que las pruebas son claras y que la legisladora gobernista deberá defenderse ante el pleno, ya que a la comisión prefirió no asistir. Mi compañera, la asambleísta Norma Vallejo, ella tiene todavía la posibilidad de efectuar esas pruebas de descargo que el pueblo ecuatoriano también está esperando y que lamentablemente nosotros no pudimos escuchar. En el informe se detallan las acusaciones en contra de Norma Vallejo, los chats mediante los cuales se comunicaba para exigir los pagos, además el audio en el que se escucha ofrecer por parte de Vallejo puestos en el sector público. Para poder sentar un precedente, no solamente en calidad de asambleístas, sino de ecuatorianos que siempre tenemos que actuar apegados a lo que corresponde, en lo ético, en lo moral, en lo legal. Lo que a nosotros compete, pues, pensamos que hay los suficientes indicios para que nos hayamos pronunciado en este sentido. Se espera que este informe sea elevado al pleno de la legislatura, que deberá tomar la decisión final en torno al futuro político de Norma Vallejo. Este es el segundo informe que se emite con una recomendación de destitución, el primero pese en contra de la asambleísta correísta Sofía Espín. Este informe también está en manos de la presidenta de la Asamblea, a la espera de su convocatoria. Informó Javier Gallo.